¡Hola a todos! Y os traigo el mito número 121 en Black Ops 3 en los zombies. Estamos en el mapa de Revelations, decir que estamos en PS4, ¿vale? Por si acaso, para que la gente lo sepa. Y bueno, es un mito que es bastante curioso. Como estáis viendo, estamos en la zona de Berruk, ¿vale? Dentro del mapa de Revelations. Y es bastante curioso, ya que hace mucho, mucho tiempo yo hice un mito, concretamente fue el mito 91, el cual os voy a poner ahora un fragmento, ¿vale? Para que escuchéis lo que yo dije en su momento. El estar por ahí fuera, el patio ese, que vamos a estar ahora, dicen que en principio se podría estar ahí y tal, jugando normal, pero están equivocadísimos. Bueno, vamos a olvidar esto. El mito básicamente es que dicen que aquí hay una metralleta, ¿vale? Que en esta fuente hay una metralleta, ¿vale? En concreto la MG42. Como estáis viendo, ahora me deja pulsar el cuadrado y sí, me deja disparar. La verdad que sí, está esa metralleta ahí. Pero en principio el mito es que debajo de esta fuente está esa metralleta, ¿vale? Ahora vais a ver que yo me voy a coger el modo UFO, me voy a meter ahí debajo y vais a ver lo que hay. Cierto, sí que es verdad, ahora lo vais a ver un poquito mejor. Sí que está esa metralleta ahí debajo, sí que está esa MG42 ahí, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno porque estamos fuera del mapa, ¿vale? Yo digo que esto, no sé por qué está aquí, la verdad, pero yo creo que es más bien o un fallo, ¿vale? O directamente algo que han querido poner ahí porque sí, ¿vale? Hay gente que dice que en principio este patio, ¿vale? Iba a ser una zona del juego en la que íbamos a poder jugar normalmente, normal. O sea, podríamos estar por ahí dando vueltas y tal, pero como iba a ser demasiado fácil que lo eliminaron. Si quisieran eliminarlo, hubieran eliminado eso también. Si no lo han quitado es porque no les ha dado la gana, ¿vale? Entonces yo creo que esto está ahí porque sí, o sea, no le veo el sentido la verdad, pero tampoco creo que fuera porque este patio iba a ser una zona jugable, ¿no? Jugando normal. Más que nada porque si no todas las ventanas que hay por ahí no tendrían ningún sentido. Están esas ventanas y están por algo porque se supone que los zombies siempre vienen desde fuera del mapa a dentro del mapa. Y bueno, como acabáis de ver, era un fragmento del mito número 91, el cual se hablaba de la MG42 que estaba en la fuente del Berruk original en Call of Duty World War, la cual había gente que decía que sí que estaba esa MG42. Lo curioso es que estamos aquí en Revelations, estamos justamente en la zona de Berruk, y buscando, buscando esta fuente, aquí como podéis ver, está la fuente, sí, pero lo curioso de todo es que la MG42 está encima, está aquí puesta, podemos verla perfectamente y está justamente encima de la fuente, tal y como debía ser en el Berruk original en Call of Duty World War. Por lo tanto, yo creo que esto confirma claramente de que era un error realmente lo que pretendían era poner esa MG42 encima de la fuente, el cual algo les salió mal y se les quedó debajo del mapa. El mito anterior sí que era totalmente cierto, era un mito el cual la MG42 estaba debajo, eso se sabía desde el año 2008, pero en el 2014, que era ese mito, empezaron a decir algunos youtubers y tal, empezaron a hablar sobre eso, y de ahí vino que yo hiciera ese mito en esa época, pero bueno, eso se sabía desde el año 2008. Como estáis viendo aquí, en el año 2016, en Black Ops 3, en el mapa de Revelations, este arma está justamente encima de lo que es esta fuente, porque es la misma fuente, aunque el mapa está algo cambiado, y esto confirma de que sí, era un error, que realmente lo que pretendían era ponerla encima, aunque de alguna manera la cagaron y la dejaron debajo, aún así no quisieron quitarlo, no les dio la gana. Como veis, justamente me he metido debajo de esta fuente, y debajo de esta fuente no hay nada, antes de que la gente diga que si mi primo ha visto la fuente debajo, que si no sé qué, lo leí en un foro, que lo han dicho no sé dónde, que lo he visto tal, es totalmente falso si alguien dice que está ahí debajo, ¿vale? Si está ahí debajo es mentira, como estáis viendo, está justamente aquí encima, es algo súper curioso, yo cuando la vi me quedé flipando, dije, ahora sí, esto confirma que realmente fue un fallo, que no era una zona jugable como se decía en su día, y simplemente era eso, ¿no? Que vamos, que yo creo que en su día era un fallo, lo quisieron poner encima, por algo les salió mal y se les quedó debajo del mapa, quiero pensar que era así, y los que decían que si era una zona jugable y tal era totalmente falso, ¿vale? Así que este mito es totalmente cierto, sí está ahí esa MG42 y sí está encima, quien diga que está debajo es totalmente mentira, eso solo pasa en World of War, ya que en su día hicieron un pequeño fallo que fue ese. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos, y sobre todo, dejar vuestros mitos en los comentarios para que podamos continuar con esta serie, ya sea de Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, incluso del World of War, podéis decir los mitos que queráis y intentaremos hacerlos, a ver si son falsos, verdaderos, a ver lo que podemos hacer. Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!